y qué tal amigos yo soy el spy de otro vídeo para el canal vale sigue funcionando el método de duplicar con lo que es el traje de buzo buqueado vale entonces aquí como puedes darte cuenta ya tengo un conjunto directamente con las chapaletas puestas nos aventamos a lo que es el agua y empezamos a spamear muchas veces botón a botón x nos vamos a asegurarse lo registramos y vamos a gestión estilo flechita izquierda flechita derecha y ahí como puedes darte cuenta ya logramos buquear lo es nuestro traje de uso vale entonces y para esto ya tengo aquí preparado lo que es mi lg rh8 recuerda qué son los vehículos gratuitos de cero pesos los cuales los podemos convertir en una dúplica de un millón seiscientos un millón ochocientos y dependiendo las mejoras que tenga a full nuestro y si el que vamos a duplicar para entonces como puedes darte cuenta acabo de almacenar lo que es mi lg rh8 dentro del centro de operaciones nuevamente lo vamos a sacar a la calle y una vez en la calle lo vamos a explotar vale entonces es muy importante es muy fácil muy sencillo y completamente solo sin ayuda y funcionando correctamente hasta el día de hoy vale entonces aquí ya sabes nos vamos a ir directamente para la ubicación donde tenemos lo que es nuestro taller personal y una vez ahí ya vamos a solicitar el vehículo que vamos a duplicar en este caso yo tengo un easy por el cual recuerda que nos dan más valor a la hora de nosotros venderlo vale cuando nosotros tenemos nuestra dúplica vamos a los santos y la vendemos pues prácticamente nos dan una buena cantidad vale entonces el método sigue funcionando solo sin ayuda correctamente vale entonces ahí pues nos vamos a quitar lo que es la policía y ya nos han entregado lo que es el easy nos vamos a dirigir directamente a lo que es la entrada de nuestro taller para esto nuestro taller debe estar completamente lleno ahí te mostré lo que es la matrícula no tiene ningún ninguna serie y ahora vamos a acercarnos donde nos dé alerta ahí quitamos esa alerta y aceleramos y nos vamos a acercar al centro de operaciones no tocamos nada presionamos botón inicio hasta vernos dentro del centro de operaciones lo quitamos y ahora vamos a abrir lo que son las puertas directamente de nuestro easy lg retro o cualquier vehículo que tú estés tratando de duplicar vale entonces así tal cual vamos a ir bloqueando lo que son las puertas de lo que es nuestro easy de manera que ya no podamos pasar y en el momento que nosotros le demos y o triángulo pues prácticamente nos teletransporte dentro de lo que es nuestro easy una vez que ya logramos teletransportar nos nos vamos a dirigir directamente a lo que es la puerta y una vez en lo que es la puerta y vamos a donde nos da la opción de salir y presionamos los dos botones al mismo tiempo vale posicionamos los dos dedos y una vez que ya estamos en la puerta presionamos los dos botones al mismo tiempo para que te funcione y nunca tengas ningún problema para hacer lo que es tu dúplica volvemos a almacenar lo que es nuestra dúplica y ahora sí ya se ha guardado ya obtiene lo que es el valor de un easy vale entonces para esto si tú tienes un garaje cercano así como yo pues lo traes directamente en este garaje tengo un lg destruido ya para hacerlo mucho más rápido y tengo el easy original el que te mostré que no tiene la matrícula marcada vale entonces recuerda en tus tiempos libres puedes ir y explotar todos los lg que tú quieres hacerlos duplica y ya nada más los vas intercambiando así tal cual te lo estoy mostrando en este vídeo recuerda que si quieres más valor y si tú tienes deluxos que ya tienes en tu garaje comprado pues básicamente también puedes duplicarlos con un deluxo y te dan un valor de 3.8 vale entonces esto es masivo y solo placas limpias sin ayuda vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones dale en la campanita donde dice todas y todavía no estás suscrito pues que esperas vale ya sabes es gratis yo te apoyo tú me apoyas yo te apoyo trayendo vídeos tú me apoyas suscribiéndote e ir creciendo lo que es el canal yo soy gol spider de la plataforma en one el método está funcionando para todas las consolas para todas las plataformas y vamos dejando el vídeo vale nos vemos al ratito yo soy gol spider y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.